Andy Yabala y las Princeses Show Al hijo de Petete ya no lo aguanto más Su vecina María al escuchar los gritos Llegó desesperada queriéndolo ayudar Dijo no te preocupes que yo lo soluciono En cinco minutitos ya no va a llorar más Petete, Petete, se le perdió su pibre El hijo de Petete no para de llorar Petete, Petete, se le perdió su pibre Al hijo de Petete ya no lo aguanto más María con sus manos es muy habilidosa Con un par de cositas se puso a trabajar Con amor y cariño le hizo un chupete al niño Y su pobre angelito ahora no llora más Petete, Petete, se le perdió su pibre El hijo de Petete no para de llorar Petete, Petete, se le perdió su pibre Al hijo de Petete ya no lo aguanto más Se supo la noticia, vienen de todos lados Papás desesperados que le quieren pagar Lo que pida María por uno de sus petes Con tal que los purretes ya dejen de llorar Petete, Petete, se le perdió su pibre Petete, Petete, se le perdió su pibre El hijo de Petete no para de llorar Petete, 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 se le perdió su pibre Al hijo de Petete ya no lo aguanto más Petete, Petete, se le perdió su pibre El hijo de Petete no para de llorar Petete, Petete, se le perdió su pibre Al hijo de Petete ya no lo aguanto más María está cansada, trabaja todo el día Pide ayuda a su prima, su tía y su mamá El barrio está de fiesta, el pueblo está contento Hay petes para todos, ¡cuánta felicidad! Pete, 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 se le perdió su pibre El hijo de petete no parado y lloraba Pete, 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 se le perdió su pibre Al hijo de petete ya no lo aguanto más Gracias, más, una más, más Gracias, más